sean bienvenidos en este nuevo vídeo tutorial donde aprenderemos a crear este logotipo sin más comencemos lo primero que debemos hacer es descargar esta fuente que lo dejaré en la descripción que se llama su space vamos a darle en descargar aquí y automáticamente se le descarga este archivo zip vamos a instalar estas cuatro fuentes vamos a utilizar esta si quieren sólo inteligencia de esta presionamos doble clic e instalar damos a la x cerramos esto y vamos al photoshop lo primero que debemos hacer es crear nuestro fondo vamos a archivo nuevo o control n voy a dejar estas resoluciones así como están 1920 x 1080 a 72 la resolución por píxel de portugada y el nombre lo cambiaré a fondo presiono ok y si no ha creado nuestro fondo ahora vamos a aplicarle un color negro al fondo lo podemos hacer seleccionando la herramienta de marco rectangular lo seleccionamos completo nuestro fondo clic derecho en rellenar vamos a color color una vez más y ahí arrastramos hasta la parte inferior para presión para darle el color negro clic derecho en de seleccionar muy bien ahora vamos a aplicar nuestro texto con la herramienta de texto asegurándose de que esté la fuente de su space la que hemos descargado seleccionado seleccionado vamos a hacer este efecto con la fuente irregular y el tamaño lo cambiaremos más adelante con la transformación libre voy a poner en letras mayúscula sports clico en la capa para que no esté seleccionada texto y ahora sí vamos a edición transformación libre esto también podemos hacerlo desde control t vamos a presionar es este icono de aquí que es para mantener la posición así no sé no se nueva de forma el texto cuando lo arrastremos para agrandarlo muy bien muy bien ahí efecto le doy enter voy a cambiarla a un color blanco el texto desde aquí podemos hacerlo color blanco este que está aquí y le doy en ok y vamos a duplicar lo que es nuestro texto de sports lo duplicamos aquí pondré sombra interior muy bien esto es para darle una sombra interior en la parte inferior muy bien clico aquí y voy a poner el código de cd 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 presiono ok y si no has colocado este color más oscuro lo que debemos hacer es ir aplicar un filtro vamos a otro máximo le damos en ok le damos en ok y vamos a aplicar 6 en el radio vamos a aplicar 6 píxeles le damos en ok y luego con la herramienta de marco retangular vamos a lesión aproximadamente la mitad de nuestro texto así como lo he hecho yo y vamos a borrar con nuestro teclado luego clic derecho en de seleccionar para hacer este efecto de sombra inferior muy bien vamos a duplicar nuestro texto de sports para hacer el borde de colores duplicamos voy a poner el borde 1 le doy en ok y este borde 1 lo voy a cambiar hacia abajo muy bien voy a aplicar una opción de fusión a esta capa de borde 1 voy a cambiarle el color del texto desde aquí en su posición de color lo dejaré en rojo para que sea más visible para que se pueda ver bien el efecto que estamos haciendo luego lo cambiaremos a un color personal muy bien vamos a ir a filtro otros vamos a darle un mínimo le damos en ok y vamos a darle un radio de 20 píxeles esto depende del tamaño de la fuente puede ser que otros necesiten más radio o otros necesiten menos vamos a ir cambiando esto hasta que se vea bien le damos en ok y ahora sí podemos cambiar lo que es este color vamos otra vez clic derecho opciones de fusión y en su posición de color voy a poner el color 0 efe 1 ve 34 le doy ok otra otra vez sino que hay y si no ha creado este color puedes poner el color que quieras esto es puedes hacerlo a tu borde vamos a aplicar un segundo borde para ello duplicamos la capa de borde 1 y aquí pondremos borde 2 presionó enter el borde 2 lo arrastró hacia abajo de borde 1 que estén así posicionada las capas para aplicar un segundo borde abajo en la parte inferior de este borde 1 para ello vamos a cambiar de color para ver bien el lo que estamos haciendo opciones de fusión su posición de colores presionamos un rojo podemos mover la paleta aquí para seleccionar el rojo damos en ok y aquí vamos a aplicar otros en mínimo está bien así dándole un radio de 20 pero si te aparece de otra forma puede ser de otra forma puedes ir cambiando el radio para que te aparezca como está en pantalla le damos en ok y vamos a cambiar el color de borde 2 en opciones de fusión su posición de colores y aquí tenemos que poner un color que esté más vivo que el anterior para ello seleccionamos el mismo color que hemos puesto aquí oscuro y vamos a poner el color en la parte superior de este color en la parte superior y subimos el color en la parte superior de este le damos y ahí estaría puedes agregarle otras cosas al alrededor para descorrar puedes poner aquí por ejemplo team un red team que es el equipo lo pondré con un tamaño adecuado para este texto lo voy a centrar un poco ahí y con mi herramienta de marco rectangular voy a hacer una selección que inicie desde aquí hasta la otra punta no muy grueso así está bien y luego moveré este trazo hacia arriba con mucho cuidado luego haré una capa aquí abajo que esté por debajo de team como pueden ver y voy a aplicar un relleno clic derecho rellenar y este final y este color tiene que ser el color como activo de borde 2 le damos en ok y seleccionamos con esta herramienta podemos seleccionar nuevamente alrededor de team para poder eliminar esa raya que está atrás de team de la letra team le damos en borrar y ya estaría le damos clic derecho de seleccionar vamos atrás y se ve muy bien ahora podemos pueden centrar esto un poquito más yo lo he hecho un poquito rápido para que el vídeo no se haga tan largo pero pueden aplicar el mismo texto que hicimos aquí al team pueden duplicar la capa team la duplica y pongan team sombra inferior muy bien coloca un color un poco más oscuro que el que está que es el blanco pondré cd 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 nuevamente vamos a filtro otros máximo le doy en ok y aquí si tenemos que ponerle un radio menor ya que la fuente muy pequeña sería alrededor de un 2 como pueden ver le damos en ok uso mi herramienta de marco rectangular para eliminar eliminar es de aproximadamente el centro hacia arriba y luego de seleccionó y ahí te haría y ahí estaría el vídeo de hoy si te ha gustado dale like suscríbete para más vídeos y hasta la próxima y